Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Happy Wheels y como ven, ¿qué es eso que tiene en la mano? Pero, ¿qué? O sea, hoy me tocó el viejo, vamos. Esto no sé lo que es, a ver. A ver, no pasó nada. Dale, vamos a jugar. A ver. A ver, con este, pero supongo que es con este. Me mató. Otra, otra. Como sabía que iba a ser con este. Ya. 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 A ver, arriba y al costado, arriba y al costado. Bueno, arriba y al costado no. O sea, cuando aprieto la R no sirve. O sea, que onda, que onda, que onda, no sirve la R. Bueno, no me gusta. Otro. Este. Bueno. Cuatro. O sea, que fue eso. O sea, que fue eso. Matrix. O sea, que fue eso. Imposible ¿Qué es? La R no sirve Ahí está, no sé qué pasa ¿Qué fue eso? ¿Cómo hice eso? No entiendo A ver otro Oh, me llegó un Skype Gato Bueno Un nivel más, uno solo Este Este Un nivel más 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse, denle like Comenten que tienen la mano Happy Wheels para el teléfono Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse, chao, chao